6.800... 9.100 horas 9.150 horas Hay una bollona esta cosa ahí que se ve Pero el resto de trator se ve lindo Un gas pecho Otro lijo Ninguna pérdida de líquido Power 4 Acá la E tiene El techo está con... Un broche para arriba Se cae en este techo Pero no está listo Me siento que tiene un perrito ahí No está listo No está muy buena 120, 70, 38 Se ve bien No está listo No está listo Del techo, déjame El techo está donde está Terce dejo Ese es un entrenador Ese es un entrenador Obro El techo está ahí Descubriendo Alcubriendo y 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